Hoy lo que refleja la calle aquí en Caracas, de lo que nosotros vimos, percibimos, es una actitud contraria a Maduro, claramente. Ya lo hemos visto nosotros la otra vez cuando estuvimos hace un mes y medio, ¿no es cierto? Es decir, la calle aquí hoy es manifiestamente contraria a Maduro, con una situación además notable, digamos, el miedo, el miedo a hablar. Te comento una anécdota, estamos nosotros aquí transmitiendo en el hotel donde están todos los periodistas extranjeros, ¿no es cierto? Y vinieron los empleados del hotel para decirnos, tengan cuidado porque hay gente de servicio de inteligencia aquí. Entonces, eso está marcando hoy lo que se vive. La calle está mayoritariamente con Guaidó, pero obviamente con esto, te quiero decir, no alcanza. Porque la fuerza militar es potente, es poderosa y Guaidó ayer esperaba una adhesión mayor que en principio no se produjo. Esto también es parte de la realidad.